Hola amigos, en el espacio de IDMZ Channel vamos a revisar agenda, es lo que hacemos los jueves, revisamos la agenda para ese fin de semana. En este caso sí que tenemos una prueba en nuestro calendario, se trata de la séptima prueba puntuable para el social que organiza Minizeta Málaga. Esta prueba va a ser nocturna, ya han hecho alguna de este tipo, va a empezar a las 10 de la noche del sábado 23 de julio. Es categoría Open, o sea que entendemos que es como un modificados. La inscripción está abierta desde el día 14, de momento no hemos visto ningún inscrito, entendemos que la carrera se va a hacer. Lo que sí que os recomendamos los que os queráis inscribir es que contactéis con ellos para averiguar si han modificado algo de la prueba o la han aplazado o la han cambiado de día. Contactad con este club si no tenéis manera, enviarnos mensaje a nosotros y contactaremos con ellos para confirmarlo. Esta es la prueba de Minizetas que tenemos para este fin de semana en nuestra agenda. Si tenéis, aprovecho para explicaros a los que organizáis pruebas, a los que, a los clubs, pues bueno, que tenéis a vuestra disposición este módulo de inscripción. Es gratuito. Simplemente nos tenéis que enviar, rellenando el formulario que hay en el propio módulo, la información de la prueba que vais a organizar, sea carrera, sea cualquier tipo de evento, a lo mejor pues es una pachanga, bueno, pues lo ponéis en el título y en todo caso ya os contactaríamos para sacar más información, pero nos enviáis esta documentación, nosotros abrimos el módulo de inscripción para que todos los pilotos, o competidores, o asistentes, aunque no sea una carrera, pues que vayan a acudir puedan registrarse y tengáis un listado de la gente que quiere venir a la prueba y a partir de ahí le damos difusión también a través de Miniceta Channel. La inscripción se abre un día, se cierra el día que decís y la carrera se disputa pues el día que nos indicáis también. Si además, como es el caso de Miniceta Málaga, nos enviáis un cartel, nos enviáis un reglamento, nos enviáis pues cualquier información extra que tengáis, pues la inscripción valdrá tanto, aunque no esté en el cartel, pero nosotros podemos añadirlo en la hoja de inscripciones de manera que cuando una persona está interesada en esa prueba, accede a la hoja de inscripciones, la rellena y lee la información que vosotros le queréis hacer llegar, pues información de hoteles, información, bueno, lo que acostumbramos a hacer en estos casos. Ya lo sabéis, si tenéis dudas respecto a eso también, pues contactadnos, darle al me gusta si os ha gustado esta información, suscribiros a nuestro canal si todavía no lo estáis, para recibir notificación cada vez que vamos lanzando un vídeo, y esto es cada día, y como no, compartir la noticia en vuestras redes sociales para que llegue a más aficionados y se puedan, en este caso, pues inscribir a esta carrera. Nos vemos mañana en el siguiente vídeo.